Bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Liz y el día de hoy les quiero dar algunos consejos sobre cómo acomodo todos mis artículos de baño para un viaje. Me preguntan mucho qué pasa con el tema de líquidos, cuánto puedo pasar, en qué tipo de envases, así que hoy quiero hablarles sobre todo eso, cómo yo lo preparo y cómo no van a tener ningún problema, así sea que solo viajen con equipaje de mano. ¿Cuándo vamos a viajar en un avión? Así que si tus envases tienen forma rara, quizá te quepa menos del límite permitido, pero así es como funciona. Esto es muy importante que lo considere, pero bueno, gracias a eso yo me he hecho de algunos tips y consejos para optimizar al máximo las cosas que voy a llevar en cuanto a artículos de higiene, porque bueno, muchos de estos son líquidos y son donde empezamos a tener algo de problemas al momento de volar. Ya que hablamos de artículos de higiene, es muy importante que identifiquemos qué se va a considerar líquido, sólido, para saber cómo lo tenemos que acomodar al momento que vamos a viajar. En primer lugar, todo lo que viene como en toallitas tipo desmaquillantes, así bien en húmedas, esto no se suele considerar como un líquido y este es una gran ventaja. Entonces, si pueden cambiar algunos de sus artículos por este formato, sería muy útil y sería una alternativa. Por ejemplo, en el desmaquillante llevarlo así y no llevarlo en envase líquido, ya nos terminamos ahorrando. También muchos me preguntan que si los polvos se consideran líquidos o si los tienen que sacar al momento de revisión y no. Aquí es importante que sepan que únicamente esos que pesen más de 350 gramos están prohibidos para llevarlos con ustedes en equipaje de mano. Así que creo que normalmente ninguna chica, por más maquillaje que lleva, llevaría esos envases tan grandes. Así que simplemente considérenlo, pero menor a 350 gramos. No tienen problema en pasarlo en formato de polvo y tampoco se considera dentro de su restricción de líquidos. Pero ya si estamos hablando de aerosoles como fijador o de cualquier otro artículo tipo pasta de dientes que no es tan líquido, pero tampoco es sólido, ya todo eso sí se va a considerar líquido, así que es importante que lo tomemos muy en cuenta al momento que estamos organizando qué cosas vamos a llevar. Y sobre todo si solo volamos con equipaje de mano, que no nos pasemos de las cantidades, porque si llegamos a hacer incluso escala en uno de estos aeropuertos exigentes donde les digo que si solo una bolsita se permite, se los van a terminar tirando. Y ya que estamos en el tema de los formatos líquidos, que vengan por ejemplo como este en aerosol, el fijador, o también como este el mousse, sí se consideran, ya les digo líquidos, pero también están permitidos, no importa que sea el formato de aerosol. Hay un poco la idea de que los aerosoles están prohibidos, pero aquí depende de qué sea lo que lleven. Por ejemplo, pintura en aerosol sí estaría prohibida, pero un fijador no está prohibido, así que tómenlo en consideración estos. Aunque los vean un poquito grandes, dicen 100 mililitros, así que no hay problema, van en empaque original, pueden pasar. Y aquí les digo que es importante lo del tema del empaque original, simplemente porque puede revisar el agente de seguridad, que esta es la cantidad, en este caso 100 gramos, aquí 100 mililitros, así que esto pasa como equipaje de mano, aunque se vea un poquito grande. Sin embargo, no es necesario llevar todo en el equipaje original. En muchas tiendas de viajeros van a encontrar este tipo de envases y estos están perfectamente bien aceptados. No hay problema, ya saben que son para viajeros y que son menores a 100 mililitros y no importa de verdad que no se empaque original. Incluso aquí traen el embudo para que lo puedas vaciar, así que ustedes podrían hacer esto, utilizar este tipo de envases y así no tener problemas. Cuando el envase original de su producto es grande y por un lado quizá no les interesa llevar tanto para el viaje o bien lo quieren llevar en equipaje de mano y por lo tanto hay que respetar las cantidades. Si ustedes llevan equipaje de bodega, ahí pueden mandar líquidos mayores a 100 mililitros sin problema. Así que sepan que tienen las dos opciones, pero para equipaje de mano sí sería importante y no hay problema que no sea el envase original. Yo normalmente viajo con este organizador y a mí me es súper útil porque como en muchos aeropuertos no son tan exigentes, únicamente con abrirlo y pasarlo así en la bandeja de seguridad es más que suficiente para que vean qué llevo y no lo necesito vaciar en ninguna otra tipo de bolsita. Y además cuando llego a mi hotel o a donde me voy a quedar, lo cuelgo y ya tengo todo listo, así que esta sería una alternativa. Cuando hablamos de cremas y perfumes, en muchas ocasiones nuestros envases vienen en vidrio y a muchos les preocupan que este no sea un artículo permitido al momento de volar y la realidad es que tanto en equipaje de mano como en el de bodega puede ir sin ningún problema. Solo es importante que si ven el de mano sean envases menores de 100 mililitros, pero no importa que el envase del perfume o la crema como es este caso sea de vidrio, puede pasar sin problema. Y para envases mayores simplemente mándenlo a la bodega del avión. Ahora ya que estoy hablando de artículos de higiene personal y todo eso para el viaje, algo que es muy importante, pues el rastrillo. Me preguntan mucho que qué pasa con este que si puede viajar o no como equipaje de mano y la respuesta es que sí. No importa el que ustedes prefieran, si es de maquinita, si es eléctrico, si es de pilas, sí pasa sin ningún problema al momento de seguridad. Lo que no pasarían solas son las navajas, esas sí no las podrían llevar repuestos en su equipaje de mano. En el de bodega, sin problema. Pero si ustedes simplemente quieren llevar un rastrillo normal, no van a tener problema de meterlo. Y aquí yo un consejo que les tengo es que llévenlo en el estuche, por ejemplo este que yo conseguí para el rastrillo, porque de otra forma si lo dejas cerca de otros artículos te empieza a romper los estuches y si viajas mucho puede ser un problema. A mí me rompió una de estos organizadores al dejarlo sin esto, así que a partir de que conseguí este estuche me resultó súper útil, así que ese sería simplemente un consejo práctico, pero obviamente no es obligatorio. Y hablando de consejos prácticos que les pueden facilitar la vida, yo les quiero recomendar este tipo de esponjitas para bañarse, que son de plástico y que bueno, te sirven igual como un zacate, como una esponja, pero tienen la gran ventaja de que al ser de este material se secan muy rápido, ya que si tú estás duchándote y usas una esponja y ya vas a volar en una hora, vas a tenerlo que meter húmedo y bueno, igual lo metes en una bolsita de plástico, pero si el vuelo es largo se te puede apestar. Puede parecer una trivialidad, pero yo era un problema que tenía seguido, que compraba esas esponjas de baño y seguido se me apestaban por eso, porque me bañaba y necesitaba dejarlos muchas horas para que se secaran, o de otra forma se apestaba al momento que lo empacaba y cuando viajas seguido se puede hacer un poquito complicado, desde que descubrí este material se me hizo mucho más cómodo, porque así esto se seca en unos segundos. Y lo mismo ocurriría con las toallas, muchísimos hoteles te siguen dando toalla y todo sin problema, pero aquellos que prefieren los hostales o que van a realizar actividades acuáticas, sí es importante que viajen con su propia toalla y aquí las que son de microfibra son las mejores, son delgaditas y se secan muy rápido y también es una gran opción al momento de los viajes, es porque ocurre lo mismo que con esta, que no se les va a apestar y no la tienen que meter mojada y empacarla. Finalizo con el tema de otros electrónicos importantes para peinarnos, como sería la plancha de cabello, rizadores o secadora. Normalmente desde aeropuertos de Estados Unidos lo autorizan como un artículo que no hay ningún problema en el equipaje de mano, sin embargo en otros aeropuertos como los de México ya comienza a haber restricciones y si bien la mayoría de veces pasan, la realidad es que sí aparecen como un artículo prohibido para volar con muchas aerolíneas como sería Volaris o Interjet. Por eso es importante que simplemente revisen desde dónde vuelan para ver si está permitido. Si ustedes salen desde cualquier aeropuerto de Estados Unidos es un artículo permitido y lo mismo ocurre con esos que están en la Unión Europea. Sin embargo ya les digo que en aeropuertos como México comienza a haber restricciones, así que simplemente ustedes revisen para que no tengan problema y no se los tiren, ya que es un artículo que suele ser costoso. Y creo que con esto ya he resuelto las principales dudas que me llegan sobre los artículos de baño al momento de volar. Yo este video es la continuación del que les presenté la semana pasada, eso quiere decir que en este momento estoy de viaje, así que todos aquellos interesados en ver cómo van nuestras aventuras, porque además es un viaje en grupo con seguidores del canal, lo pueden ver en Munducos, en todas mis redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, me encuentran así como Munducos, así que ahí pueden tener mucha más información e irse enterando de otras novedades que hay en el canal.